Se aproxima la segunda fiesta de gala Huella Gran Colombiana. Vanessa Galeano, directora de becas del Poli, explicó qué se busca con esta iniciativa. Recaudar fondos para otorgar nuevas becas para el 2014-2012. Hace un año logramos becar por el 100% a 22 jóvenes. Nuestro reto para este año es poder otorgar 40 o más de 40 becas. El fondo de becas se ha convertido en el apoyo para que cientos de estudiantes puedan construir su futuro. Es un área que busca recaudar fondos para otorgar más y nuevas becas a todos los estudiantes, a todas las personas que quieran ingresar a la educación superior y que poseen limitaciones económicas, pero que tienen un excelente desempeño académico. Este es tan solo uno de los ejemplos de la labor que cumple el equipo de Huella Gran Colombiana. Hola, mi nombre es Vanessa Castañeda y soy graduada del Politécnico Gran Colombiano Promoción 2014. Hoy me encuentro desde Roma, Italia, haciendo mi maestría en comunicación de la moda. Pude realizar mi sueño gracias al apoyo de personas maravillosas y el fondo de Huella Gran Colombiana, quien siempre creyó en mí. Te invito hoy, graduado, a que te unas a nuestro canto de solidaridad, para que otros como tú y como yo, que siguen soñando con algún día llegar a ser profesionales, puedan hacerlo realidad. Graduado, tú que te has cumplido tu sueño, ayuda a que otros también te cumplan los suyos.